muy bien es ver es pero tiene rostro esa fotografía tiene rostro tiene rostro tiene rostro vas a poner colorado si me conoces si es un vídeo hay 10 fotos y un vídeo es el muro de berlín las prefieres rubia qué edad le das a no no el cuerpo que tiene es una no no qué edad le doy no qué sé yo qué importa 25 es importante menos 30 bueno no sé quién es esta chica pero voy a mostrarles una así una apenitas un toquecito no no sé quién es es madurita no louis madurita me pedía que te mostré pero un toque no porque el look que tiene y lo que eligió la información después de todo esto momentito estamos hablando de la separación entre el ex presidente alberto fernández y fabiola yañez contábamos que existe la posibilidad de que hayan comprado una mansión valuada en 10 de 10 a 15 millones de dólares en la ciudad de valencia en españa donde viviría fabiola yañez con su madre ahí estamos viendo imágenes de valencia vos conoces valencia no valencia no me encantaría bris bremer que conoce valencia a ver cualquier ciudad de española es maravillosa y está todo fenomenal y de pronto ventura dice se llama no yo te cuento yo te cuento julie acá está y se encontraban dos cuantas veces por semana se llama julieta f julieta f perfecto tiene 43 años y da la sensación de que tenga 30 la verdad que lo presenta el hijo el hijo de alberto el mandatario digamos ok el hijo del ex mandatario claro porque salta todo esto porque la expareja de julie julie cuando se enteró que ella estaba merodeando a un señor con mucho poder a decidió dar un paso al costado entonces a esta julie iba un auto con chofer a buscarla a su barrio de la provincia de buenos aires es hincha de racing el coche la dirigía a un piso ubicado en juanamanso al 400 puerto madero donde había cierta la información a lo que está contando la información que tenemos es que desde las fiestas alberto fernández estaría viviendo en puerto madero mira qué casualidad donde iba el auto que trasladaba julie a puerto madero no toma alcohol ni se droga y no ese cuerpo habla de conducta una conducta saludable cien por cien julieta julieta f conoce hace exactamente dos años al magno señor coincide coincide con coincide con la fecha coincide con la fecha yo cuento la historia de julie no 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 coincide pero yo cuento lo que pasa con julie claro con el señor verá pero hace dos años estamos hablando aventura de que esta señorita tenía una relación con alberto y que alberto tenía relaciones con esta señorita mientras estaba con yo lo que estoy contando esa señorita estaba de novia con un amigo mío y mi amigo cuando se entera su historia decide dar un paso al costado y bárbaro tu amigo entonces frente a coche con yo traslado por tomadero él se abre se abre para que seguís hola seguís hola es una excelente persona es maravillosa sin charras y pero se enteró porque esa se lo blanquea a él o porque él descubre que esa estaba teniendo una aventura no sé yo no le voy a preguntar a mi amigo es una persona muy sensible imagínate yo le pregunto viste y después a llorar no todo 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 lo que vos viste me lo mandó un amigo ahora lo del remis está bien porque no te vas a tomar el expreso atlante no era un remis pero para las fechas un coche con chofer que es otra cosa que pagamos todo entraba por el túnel que ayer hablamos mi amigo no va a estar controlando sentada por el túnel por el túnel el túnel secreto que después yo me enojo y salgo por todos lados no quiero ayer no estaba aventura pero me contaron que acá en la tarde desarrollaron toda la temática de la casa de olivos tendría como más túneles subterráneos que vietnam pero lo confirmó el señor carlos neid menes que el que te dijo que los vio que él veía a su papá por ahí ok son como pasadizos secretos que se utilizarían en casos de emergencia y un dato no sé si en caso de emergencia en caso de trampas en todo caso vamos a poner las cosas en claro y también y también se aclaró que esos registros a veces según la decisión del presidente se anotaban claro que sí hablando de la casa de olivos allí está nuestro compañero hoy ay ya usa saco yo me fuera de la solo camisa estás con ay oliver qué fachero que estás con camisita y saco cómo andas está frente a la quinta de olivos cómo andas oliver bueno cari en equipo si estamos acá en las inmediaciones de la quinta de olivos bueno bienvenida después de las vacaciones vamos a sacar las inmediaciones de la quinta de olivos justamente en la calle villate alrededor de la quinta sí justo mencionaban de esta puerta secreta este túnel esta baticueva podríamos decir bueno porque hay información que te digo que llegado el caso el señor se tenía que convertir en batman para atender a esta chica y bueno información que esta entrada se encontraría por mitad de cuadra de la avenida libertador que estamos a 100 metros sí donde ingresaron los autos por un túnel por abajo del ferrocarril donde estaban con autorización del secretario de depende del presidente de estado hablamos ahora de aberto fernández donde podrían pasar con auto y sin ningún tipo de registro que quedaran después como exacto marcados o después en planilla para poder tener algún tipo de problemas sobre su ingreso ok de sumo información oliver querido hay muchos ex empleados y actuales también del ferrocarril que pasa por esa zona que han hecho tareas de mantenimiento en el famoso túnel y dan fe de que existe verdaderamente después me hablan de otra entrada si bien están las entradas oficiales laterales sobre la calle malaver sobre la calle villate que no son las principales pero son laterales me dicen que hay otra entrada por el club es el liceo naval el de queda enfrente por libertador bueno que en alguna época no sé si sigue sucediendo el helicóptero baja en ese lugar y hay una entrada subterránea que lleva directo a la quinta de olivos y bueno que también puede ser utilizada para ingresos no esperados no que no quieren no esperados o que no quieren no tienen que quedar registrado por ejemplo cuando estuvo george bush alojado por el presidente menem en el lugar no querían los registros de movimiento en la misma embajada habían cargado eso el error de menem fue por una enorme jaula con sorsales calandrias y un brote de citacosis y murieron todos los pájaros antes de que llegara bush pero esa puerta la usaba george bush me dicen que hay un chalet en la quinta de olivos para si esas paredes hablarán no biblia bueno biblia no bueno el otro día cuando mostramos los registros sí sí cuando hablamos de los registros de mi ley las entradas y las salidas habían algunos funcionarios que habían perroctado justamente en algunos de esos chalets porque bueno habían terminado muy tarde a ver puedo puedo dar algo acá que viejito que tenés lo leo así si último momento porque no sería el primer último momento deberías haber otro último momento en a la tarde si a ver si acá lo conoce ojo a ver a ver a ver con alguien importante y al horno como de me gusta amigo de la casa totalmente total peso grandote hay un chalet hay un chalet en el que se hacía fiesta cosas chicas chicas todos los días todos los días con la pastillita con la pastillita azul bueno yo no quería decir con el señor en la misma quinta por la que mujer y que la mujer vivía en otra casa la otra casa algo una realidad paralela la realidad paralela era en el chalet y la de los medios era dentro de la misma manzana no estoy hablando de alberto de un presidente bien ahora de un presidente imagina lo que quiera en cuenta que de 20 habitaciones y hoy tiene 70 habitaciones hay tres ministros actuales que durmieron pernozaron ahí al menos una noche sí por lo tanto digo es es habitual y no es un teló al final es el lugar invitados más o invitarlo a ellos solos porque ya se confunde todo acá es terrible a ver el país haciéndose a pedazos y estos de fiestas claro contra en el quincho de la casa con razón ellos estaban en el quincho del amor una pregunta picando para por favor dale que sabe y más que nadie pero espera cómo se llevan espera el poder y el sexo a ya bueno la pregunta queda picando muy profunda yo puedo hablar sólo del poder yo te hablo del sexo bueno chicos saber por supuesto todos recuerdan el día infeliz definitivamente en que la periodista guadalupe vázquez comparte con todo el país esa foto realmente que indignó y mucho cambio todo la foto del cumpleaños cambio todo esa dio a conocer esa foto que estamos viendo alguna de las fotos que estamos viendo en pantalla a través de redes sociales obviamente en ese momento se había revolucionado todo porque estábamos en pandemia como decías carina no se podía despedir a los seres este que lamentablemente pasecieron durante esos momentos la propia mirta alegrán no lo pudo hacer de su hermana para dar un ejemplo y trajo mucha repercusión y guadalupe amplía la información de esto que estamos viendo en pantalla y de la actualidad un poco también de de fabiola y de alberto fernández en una nota porque la fuimos a buscar perfecto dale la venimos a preguntarte porque estos días se confirmó la separación de fabiola ñañez y el expresidente alberto fernández sí sí bueno aparentemente tiene mucho que ver con esta salida pública que está haciendo fabiola a través de algunos periodistas tratando de lavar su imagen y también tratando de apretar un poco al expresidente no económicamente ya está dejando trascender como que no tiene medios para vivir que está llevando una vida muy austera que está viviendo un departamento prestado va a tocar varios puntos en esos puntos también está la de cuando vos mostraste la difusión de la fiesta de olivos esa fiesta donde ella se comprometió y en un poco también alberto le hizo responsable no a ella bueno en la realidad es que los dos fueron responsables no fue un brindis como dice el presidente el expresidente no fue espontáneo fue algo que estuvo organizado con tiempo fue algo que duró unas 4 o 5 horas sabe que ella tiene que lavar su imagen porque sabe que acá no puede salir a la calle ya tiene miedo a los escraches pero ella no es una víctima ella generó esta situación la relación de ellos ya venía deteriorada había hubo períodos en donde estuvieron separados virtualmente es todo vergonzoso la verdad es todo vergonzoso a mí me da vergüenza ajena este intento de victimización en de fabiola janis con quien no tengo nada personal ni la conozco nunca la traté en mi vida pero lo único que veo es que es una mentirosa serial es una mentirosa serial y ella muchas veces que quiso salir a desmentir información en realidad terminó empeorando la situación porque quería tapar una mentira con otra mentira así que no me extrañaría que le pueda salir el tiro por la culata una oportunista una oportunista una mujer que siempre le gustaron las cámaras los brillos glamour pero que lo consiguió a través de su matrimonio con alberto alberto fernández nunca lo consiguió por mérito propio no es necesario la destruyó la decapitó mejor tener la de amiga vázquez hablo de apriete económico por esta versión ahora podemos ahondar un poquito porque sandra borgui dio más detalles anoche a través de la red de respecto a esto que se viene no incluso con algunos textuales pablo de apriete económico de fabiola hacia alberto le dijo mentirosa serial que incluso se podría perjudicar con lo que vaya a decir y oportunista no o por oportunista raro que solamente tenga para decir de una de las partes no de la pareja no que no tenga nada para agregar con respecto a la otra parte la podemos decir acá no y sabes bueno lo que me acordaba lo que fabiola conoció alberto fernández cuando estaba en el llano no era un hombre poderoso era el contrario era un hombre que en aquel momento estaba fuera de cómo hacerlo la antena satelital del núcleo duro del peronismo un hombre al que cristina no le dirigía a la palabra digo no lo conoció siendo el hombre poderoso no luego fue el hombre ungido por cristina un sábado a la mañana como la fuimos conociendo a fabiola la fuimos conociendo a través de un agente de prensa en su momento maxi cardassi por ejemplo fue una ballena del programa de moria casal acá en américa fue incorrecta era actriz en un momento habló de una situación de incomodidad con fabián llanola no lo denunció no lo denunció no lo denunció en un momento álgido pero hubo un montón de mujeres que lo denunciaron respecto al colectivo de actrices extraña la decisión de haber encabezado esa pantalla recordemos también que juan pablo fiorivelo era fue abogado no me recuerdo si de ella también creo que si decide el hijo y de alberto pero también fue abogado de llanola a hizo ruido digamos claro no quiero en diga digamos char culpas a nadie pero hacía ruido que el abogado de fabiola fuera el mismo que llanola y que fabiola haya decidido no denunciar no por abuso sexual a fabián llanola vos decís que tuvo algo que ver ahí bueno cuanto menos hace ruido por lo menos el abogado le podemos car está para defender igualmente lo que a ver tenemos acá otra a ver esta es como otra campana no sandra borghi dice la dueña de la primicia la dueña de la primera venía hablando con con fabiola para hacerle una nota y fabiola le terminó confesando que va a ser este documental claro este pero pudo hablar con esa y tiene algunos textuales ahí está dice tengo que ponerme fuerte por mi hijo le cuenta a su entorno el mismo entorno reducido que asegura verla muy sola extrañando a su familia que está en argentina no ve a nadie algunos pocos amigos contados con los dedos de una mano dice fabiola saña lleva hoy una vida muy austera guadalupe vázquez dijo nada que ver no tiene auto vive en un depto de dos dormitorios en el centro de madrid que no es de ella sale solo a hacer las compras y ocuparse de su hijo está con proyectos propios para trabajar acaba de terminar el documental y su libro un libro además claro en el cómodo nuevo claro que se trata hay que hacer plata si ahora bueno claro quién lo va a comprar claro que a quien le puede interesar sinceramente lo digo no tengo nada en contra de yañez pero que puede contar yañez salvo que sea algo pero perdón con la venta con la venta que salió de este supuesto libro y de este documental donde ella dice que va a contar cómo fueron sus días en la quinta de olivos que va a contar ciertas irregularidades que vio en el gobierno de alberto fernández va a hablar del famoso cumpleaños alberto sabía o no sabía porque alberto por lo menos le culpó le echó toda la culpa a fabiola que ya fabiola con esta hoja con esto porque si el título se llama fabiola la verdad es porque ahí tiene ahí tiene un hace en la manga y veremos cuáles son digamos los títulos de 30 cuánta verdad va a son seis capítulos de 40 minutos cada uno habla de todo de alberto de cristina cuenta que está separada habla de la fiesta de olivos del vacunatorio vip de la verdad tenemos que ver cuánta verdad termina publicando porque porque ella tiene una verdad para publicar y sabemos que estos biopics etcétera son un recorte de esa realidad entonces llegado el momento vos te sentás sobre la mesa con los todos los protagonistas de la biopic y le decís mira esto es lo que voy a publicar qué querés que saque qué querés que ponga qué querés que saque bueno y eso está hay que ver bueno por eso es un negocio lo que tiene que ver con los que están en la biopic no sólo con la publicación en la plataforma pero entonces hablamos de una negociación entre una ex pareja donde quieren lavarse la imagen como vos lo estás planteando no porque si le va a bajar el precio lo que dice vázquez para no apretarlo pero para para guadalupe vázquez entonces lo que está insinuando es que fabiola sañez puede llegar a venderle esto a un canal y a una editorial o al propio alberto una extorsión lisa y llana